Hola gente, bienvenidos al canal de MecoVLC y vamos a continuar con la quinta, creo que es parte de un rabel Disculpad, estoy un poco tocado porque aquí en Valencia hace un viento bastante abundante Y he salido a la calle un poco y ¡buah! Voy a bajar un poco el micro y supongo que me escucharéis bien Vale, y vamos a recordar que hicimos en el capítulo anterior A ver, nunca me acuerdo para qué... vale, perfecto A ver, esto lo leímos, sí Bueno, estas son las fotos que desbloqueamos Parece que es una relación, pues, lésbica Por esto, de amar acá O puede ser muy amigas, no sé, como las chicas son así Andando por las vías del tren, y un tren al lado Y ese es el objeto que desbloqueamos o que conseguimos al final del capítulo Y el típico candado, ¿no? Que ponemos todos los enamorados en algún sitio siempre Vale, pues esto es lo que tenemos que desbloquear hoy No sé yo, eh... parece ser un río o algo así Vamos a ver qué es Tengo curiosidad y ganas a la vez A ver, pipipipipipipipipipipipipim A ver, no sé realmente en qué parte... Ah, vale, ya sé en qué parte está Dos de cinco secretos encontrados Tres de cinco secretos encontrados Algún día los completaré Descarrelamiento, este es el que hicimos Nos toca ahora el de arriba Efectivamente Bueno, en el hoyo, chicos ¿Estáis preparados para en el hoyo? Porque yo sí Pues vamos a ello En el hoyo Misterioso título, cuanto menos Imagen borrosa En el hoyo, esto parece... Un lago, una presa Las cosas se ponen intrigantes Cuanto menos Vale, pues a ver cuánto dura este capitulillo Normalmente me están durando entre 30 y 40 minutos Salvo uno Que me duró... Una hora y cuatro minutos Que yo no sé qué pasó en ese Que no entendía los puzles O vete tú a saber qué Uh, un cuervo Y una... Araña Demasiado rara Mola Bueno, vamos a ello Estoy escuchando el eco de mis pasos al... Al otro lado Está lloviendo Muy chulo, por cierto El efecto Uh, un trueno se ha asustado Nuestro pobre Yarni Eh, una carretera Mirad que bien hechos están las piedras, ¿no? El... Hostia, que susto me ha pegado Qué chulada Madre mía Tiene miedo Yarni Corre, Yarni Corre, corre Tienes que meterte en un huequecillo Vale, pasamos un... Una valla Interesante, cuanto menos Está el pobre que no puede más Eh... Debería haber cogido Vale Lana Vale, pues aquí En teoría empieza la historia Acá hay otro trueno Yarni está deseando Volverse a un hoyo Ahora entiendo ya lo del hoyo Está deseando Ocultarse Pobrecito Da pena Bueno, un recuerdo Ahí lo vemos Eh... Se colaron En una manifestación Una manifestación Y se coló Y los policías le sacaron Algo así Vale Vemos ahí arriba El... Vale Esto es fácil This is demasiado fácil Y aquí No No, no es tan fácil Vamos a ponerlo más Aquí Ah, que... Ahí arriba Ahí Vale Pues para el otro lado, ¿no? En teoría Vale Vale Vamos a hacer aquí un nudito Otro nudito aquí Sube, Yarni Sube Que tú puedes Vale Perfecto Y aquí conseguimos hilo Bien La paso La paso, la paso, la paso Perfecto Perfectísimo Pobre Yarni Está Entre los golpes y todo Se está ahí quedando Como tonto, ¿no? A ver ¿Podemos subir? Sí Perfecto Vale Un bidón Vale Digo, a ver si me ataca Es raro que los pájaros no te ataquen En este... No sé Siendo un muñeco que se mueve Con lo curioso que son los pajarillos Bueno, vamos a hacer un nudo aquí Que pinta Tiene pinta, ¿no? De hacerse un nudo ahí Y saltar Vale, más sobillo ahí Perfecto Ah, no Bueno, pues vamos a subir Vamos a quitar este nudo Vamos a ver si conseguimos Hilo suficiente para llegar hasta ahí Y hacemos un salto de fe Perfecto Ahí ahora aquí Otro hilo aquí Perfecto, yo creo, ¿no? No Bueno No sé si eso era necesario Pero bueno ¿Otro recuerdo? A ver Barriles radiactivos Gente con mascarillas Vale Vale, creo que esta lata la voy a necesitar Por lo tanto Un recuerdo un poco raro, ¿no? Para lo que nos tiene acostumbrada la historia Vale Perfecto Ahora hemos hecho un puente Y esto para allá Era necesario, ¿no? Intuyo Sí Porque si no, no llegábamos ahí arriba Vale Me da que voy a tener que esquivar estos barriles De alguna forma Eh... Subiéndome ahí arriba A ver No lo sabía Esto ya no lo sabía Esto ya no lo sabía Uf Me ha chafado la lata justo Me Me Escucho agua Se escucha agua Bueno, agua Agua que nunca bebería yo Por nada del mundo ¿Le afecta los ojos? Vale, no puedo tocarla Y hay un secreto ahí Hostia Se ha deshecho literal Dios Vale Me quemo ¿Cómo me meto ahí? Hay un secreto aquí, ¿lo veis? Aquí abajo Arriba Vale Vale, pues vamos a conseguirlo Vale, vale, vale Vamos a quitar el palo No Esto no Vamos a la botellita esta Y... ¡No! Perfecto Conseguimos un secreto Esta botella no será útil Vamos a llevárnosla por si acaso No perdemos nada Vale, está claro, ¿no? Uno aquí Otro aquí Algún rayo me va a caer cerca Lo intuyo y lo huelo No No No, hay que hacer Sin duda Esto Vale Vale, perfecto No Vale, la he cagado, ¿no? Sí La he cagado Una fastidies Empieza desde aquí atrás ¿En serio? Bueno, el secreto lo hemos cogido Es lo importante Así no tengo que repetirlo Vamos, vamos, vamos Vamos a llegar a la botella No me equivoco el botón Es la E ¡Ah! ¡Yuhu! Perfecto Vale Vamos a hacer rappel Vale Digo, a ver si no me acuerdo Perfecto Perfectísimo Tengo que bajar Sí o sí Me lo huelo A ver algo aquí Vale Ya entiendo lo que hay que hacer A ver Por si acaso Hay ningún secreto Vale Pues Bien Y ahora con esta botella Supongo que podremos ir Por el río este Espera No, 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 no Vale A ver, allí Vale Sí o sí Tiene que tirarse ahí abajo Si no, no puedo saltar A esta parte Ahora puedo hacer un trampolín O E O la D Perfecto Pues para arriba Vamos a intentarlo Yo creo que no voy a llegar Pero bueno Todo es posible Oh, sí No Vale Me tenía que haber soltado Y yo ahí Tan feliz Pensando que podría Tenemos que pasar la botella, ¿no? Está ahí el otro lado Vale Me gusta que se queden las cosas ya hechas Porque así no tienes que repetirlas Pero vamos a ver Me he tirado Me he tirado la botella A ver Un poquito por aquí Vamos Pero vamos a ver Vamos a dejar que vuelva un poco la botella hacia atrás Vamos carriquilla Vale Vamos No Vale Vale Oh, oh, oh. Oh. Ya. nada igual bueno, ese secreto lo cogeré está bastante visible o no fastidies vale espérame vale, pues mira, lo puedo coger ahora vaya por dios mi intuición femenina me decía que ese era lo correcto vale perfecto y vamos avanzando poquito a poco por este mundo radioactivo el hoyo, no sé por qué se llama el hoyo vale, pero siento que va a resbalar me van a chafar no, de momento no un saludo muy a lo Dallas a ver, bien vale no sé cómo es la lógica vale, hasta luego árbol y a comerme piedras, ¿no? ¿cómo nadie dice que tengo que pasar eso? a ver espera, espera, espera no me cuadra está bastante chingo a ver cómo me lo pasó vale, ¿y ahora? ah de lujo gracias señora piedra pobre Yarni me está dando mucha pena en este capítulo y no se lo merece a ver por aquí debajo no hemos visto ninguna persona solo o sea, algo animado lo único animado que hemos visto son animales y me tengo que subir con algo vale, animales y y un coche, ¿no? y así pero poco más no hemos visto gran cosa a ver maquinaria que seguro que si la pongo en marcha pasa algo vamos a ver primero que hay por allí un botón a ver qué hace este botón de momento nada vale vamos a activar el generador este no no tengo que soltarlo tampoco así a la activada la potencia seguro que hay en secreto ahí arriba y no lo he saltado bueno supongo que lo podremos coger, ¿no? haciendo así ya teníamos que conectarlo muy bien bien pensado Nick vale, conectamos joder estoy viendo todo tarde ahí lo voy ¿esto para qué sirve? ah perfecto vale necesito algo que mantenga presionado el interruptor este pero el qué bien la piedra quizás la piedra esa vamos a verlo esta piedra yo creo que es la clave vale sí, vale ya lo he cogido es muy fácil un puzzle bastante fácil tengo que primero subir antes de activar la corriente o sea por aquí por aquí ahí ya tenemos un punto de anclaje ya supongo que no hay corriente vale perfecto pues ahora tenemos que dejar este aquí vale ah vale mierda tengo que bajar primero la esto ahora sí vamos Jarni si sale un muñeco esto seguramente me lo compré está súper chulo que es un muñeco de trapo de toda la vida joder sí, lo sé pero mola mucho no podéis negarlo vale conecta casi me maté yo solo hilo sí me está pareciendo un juego o sea de una dificultad que va pues encrechendo pero poquito a poco no va de golpe y eso es algo de agradecer porque hay veces que los juegos se pasan en la dificultad vale un secreto ahí parece que es un funcionario lamentándose de o sea que trabajaba en esta planta lamentándose de algo que ha hecho puede ser bueno pues un recuro más que hemos guardado y vamos a por nuestro secreto está bastante visible espera intuyo que habrá que subir el casco vale sí efectivamente hay que subir el casco y aquí vale pues este casco nos va a servir como plataforma de impulso hacia vale tengo que subirlo más a ver oh se quedará no digo yo en teoría debería ser así o estoy gastando yo toda la tela para nada a ver qué complicadete ¿no? ahí aguanta casco vamos a coger este hilo que yo creo que puede ser muy importante vale bien lo hemos hecho muy bien ahí sin duda vale y este casco nos permite subir ahí arriba efectivamente ya es que es tan intuitivo el juego que prácticamente pues se entiende una excavadora parece que mal rollito vale está claro que hay que hacer aquí un salto a no ser que pueda hacer algo con la pala no no puedo subir ni nada perfecto pues sí un salto tiene pinta vale el salto este nos lleva a espérate podemos ver la caja sería interesante también saberlo bien pues qué tonto soy porque ahora voy a recoger el hilo sin duda pero si no a todo el hilo este para mí y ahora sí ahora hago un nudo y hago otro nudo y el puntito está ahí arriba vale un poco de rappel a ver si hay algún secreto por allí siempre hay secretos por aquí no pues no no hay secretos pobre Yarni tiene frío en serio hace que empatices este juego un montón con el personaje disculpad un segundo vale seguimos por aquí y se supone que tengo que llegar hasta ahí arriba eh es que habían llamado un momento a casa así que he tenido que cortar vale creo que ya se lo que hay que hacer un poco de rappel un poco de balanceo y así 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 lo que no consigo no consigo Vale, liberamos el espacio que hay ahí Y ya podemos irnos ¿Por dónde? Por aquí Intuyo Bien, 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 bien Espero no quedarme sin hilo, la verdad Me parece que ya nos está deslachando, ¿no? Estamos llegando entonces al final del capítulo Espérate, tengo una curiosidad Dentro de la pala esa puede haber algo Joder A ver, un poquito más para acá A ver, ¡ay! Vale, vamos a quitar esto Un segundito Este de aquí Este recogiendo, ¿no? Sí Ahora sí que podemos traerlo Perfecto Yo creo que aquí va bien Mmm, qué raro, ¿no? Mmm Pues creo que el fin del capítulo está cerca, ¿no? Me da la sensación No, se está deslachando No, se está deslachando No Vamos a descansar Vale, vamos a volver por aquí Espera, hemos hecho ya En teoría esto Pues nada Vuelvemos por aquí Para no gastar hilos Espera, ¿y si tengo que subir ahí arriba? Espera, no creo Pero bueno Vamos a continuar A ver si llegamos Con el hilo Que tenemos Creo que sí Vale, y parece que hemos encontrado ya el En la taquilla esta En el final A ver, vamos a ver Abajo un poco el hilo Sí, es un cangrejito Vale Pues ya hemos encontrado el Quinto objeto No No te lo lleves Bien Y aún no hemos acabado el capítulo Vale, es un cangrejo lo que tenemos que conseguir Como pasando, ¿no? Y dice Bah ¿Para qué? Ah, pues sí que se acaba el capítulo Se le ha ido al cuervo Cicatrices de la tierra Teoría Nos deja Vale, nos deja entrar a este ¿Cuánto es suficiente? Luego Deberemos ir a Realmente No lo sé A ver 1, 2, 3, 4, 5 Y este es el sexto, ¿no? Por lo tanto Sexto capítulo Sí Vamos a ver si hemos desbloqueado algo En el hoyo Afirman ser salvadores Que moriremos de hambre sin ellos Nuestros jóvenes necesitan trabajar Pero sus promesas no tienen sentido ¿Cómo van a salvar un lugar si lo destruyen? Vamos a ver las fotos No, esto es la anterior Vale, una manifestación Polish parece Danesa o algo así A ver Parece ser la pareja Protagonista Esos que están ahí O esas que están ahí Mejor dicho Están protestando Contra Residuos Residuos radiactivos En la zona esta, ¿no? La excavadora Que hemos visto Está abierto el paso Otro 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 tipo de máquina Y O esta es ella Vemos que lleva el cangrejo Dejó el trabajo Este hombre O esta mujer No sé ahora mismo qué es Creo que es un hombre Lo dejó Vale, hasta el siguiente capítulo Pues nada chicos Espero Chicos y chicas Espero que os haya gustado Este capítulo Creo que es el sexto Por los Por Los muñecos estos Que hemos recolectado ¿No? Que he contado De todas formas Lo numeraré ahora luego Y los tendréis Subidos en el canal En cuanto En menos de que Parpadeéis ¿Vale? Un saludo chicos Y hasta la próxima